Ya comienza Del Pescador TV, un programa hecho por pescadores, para pescadores. Bueno, bebé, ¿cómo estás, amigazo? ¿Todo bien? Bien, todo espectacular. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, vamos a una notita para Pesca de Aventura. Lo trajimos de invitado a Fabián Macrino del programa de Guía de Pesca, así que, bueno, dos medios en la misma nota vas a tener. Bueno, vamos a contar un poquito a la gente los servicios que le brindás, todo lo que tiene la laguna, qué hora abre, qué hora cierra, y todo lo que le brindás al pescador deportivo, bueno, para que se acerquen con la familia. Bueno, sí, la verdad que ahora se estiraron un poco los días, así que empezamos a abrir a las 7 y media de la mañana. Los servicios que brindamos son bajadas de lancha, hay pesca de costa, tenemos alquileres de botes, motores. Hablaste pesca de costa que mucha gente pregunta y le gusta. ¿Cuántos más o menos kilómetros tenemos para que ellos recorran con el auto y puedan pescar en un lugar que les guste? Y en este momento, más o menos, hay unos 600, 700 metros, y donde baja el agua llega hasta 1500, 2000 metros de costa, en este momento que la laguna está desbordada. Después cuando se encajona, quedan más o menos 600 metros, lindos para recorrer con el auto. Y después, si uno quiere ir, se puede ir caminando con los bártulos a un lugar más lejano, pero 600 metros tenés con auto. Claro, después puede badear, hay lugares muy lindos para badear, la verdad que completo. Bueno, alquiler de botes. Alquiler de botes, motores, kayak, y después están los muchachos que hacen de guía de pesca, Mariano Anderson, que cuenta con dos trackers, y también está Johnny Zareno. Bueno, contame, número de teléfono, mandame, Facebook, así yo después lo pongo debajo de la pantalla y la gente ya te tiene agendado, dale. El Facebook es Pesquero de las Barrancas, es un Facebook donde nosotros subimos fotos, no hacemos consultas, ni reservamos botes, nada. Pero sí, subimos las fotos diarias, elegimos algunas y las vamos publicando como para que la gente vea qué pescado que hay, qué cantidades. Y después hay un celular, que ese sí es el que laburamos y hacemos todo tipo de consultas, atendemos todo tipo de consultas, que es el 02241 1557 69 66. Bueno, Bebé, muchas gracias, gracias por la invitación, por abrirnos las puertas siempre de Barranca. Te agradecemos desde Pesca y Aventura, y bueno, y Pesca al día que siempre salimos con las notas. Así que bueno, un abrazo muy grande, y bueno, lo lindo de esto es que hoy venís a pescar también con nosotros. Dale, vamos. Gracias a la gente de Pesca y Aventura. Mirá que te hago devolver todo yo, ¿viste? Se ve, y bueno, a Fabián Macrino, a Walter, que siempre nos hacen el aguante y me llevan a la mañana de la radio, así que también un gusto pescar con ustedes. Dale, vamos a pescar. Así, como ven, está la laguna, encrespada a morir. Bueno, acá está el Bebé, estamos con los chicos, ya estamos por salir, junto a Mariano, al otro guía, bueno, a esta hermosa laguna. Les voy a mostrar, como siempre yo digo, el horario que vamos a salir a pescar, por eso les digo que no vengan nunca temprano, lo ideal es las 10 de la mañana estar pescando, hasta las 4 de la tarde. Con 6 horas hacen la pesca muy cómoda. Bueno, nos vamos a pescar. Bueno, Maco, acá seguimos. Esto es lo que es el desayuno que le brindás al pescador deportivo cuando... Hacemos así, traemos galletitas finas, le vamos buscando la vuelta. Hoy Andrés trajo una factura, bueno, ahí de Lezama, y seguimos tomando mate. Bien ahí, un buen mate, con unas buenas facturas, arrancando en la mañana y haciendo una linda pesca. ¿Dónde? Venimos, pesquero en las barrancas. Acá clava unos baldos. Bueno, acá estamos con bebé. Vamos bebé, ahí viene. Dale bebé, dale, dale bebé. Ahí viene el bebé. Otro peje. Lindo el bebé, mirá. Mirá que lindo, viene ahí, del piquito para la devolución. Muéstrelo. Bien, bebito. Bien, bebé, muéstrelo. Excelente, impresionante. Viene ahí, viene ahí. Vamos a la devolución, vamos. Bien, bebé, ahí devolviendo, bien, vamos. Y se fue. Qué excelente, eso es lo importante, pesca y devolución, lo más lindo. Así es. Bueno, y acá estamos, un otro bajito nuevo. Acá, limpión en los juncos. Visitamos Casa de Pesca La Boya con la importante novedad que ahora son Crossman Center. Aquí podrán entonces encontrar toda la variedad y gama de rifles de aire comprimido con nitro pistón. Casa de Pesca La Boya, avenida Balvin, 860 San Miguel, teléfono 011-4451-6971, facebook La Boya. También otra de las novedades es que podrán encontrarse con toda la variedad de ópticas silva y también con todo tipo de bolsos rapala, línea urban, devadeo, señueleros, bandolera, de viaje y todo tipo de mochilas. Por último, una de las últimas novedades recién ingresadas, los bolsos estancos B-Walk. Realmente una maravilla todas estas nuevas novedades que podemos encontrar aquí en este amplio salón de exposición Casa de Pesca La Boya. Axel, ¿cómo andás? Todo bien, andamos de nuevo a mostrar los equipitos. Lindos equipitos, ¿eh? Exacto, todo grafito, los amantes del bike y los amantes de spinning. La diferencia es el reel en todo caso y el, digamos, rotativo frontal. Exacto. Así que bueno, empezamos por la de bike. La cañita cadón, todo grafito y M8. Espigada, dos tramos. Alemana, o me hago un rulisito de los otros, montado sobre tres rules de manes. Lindos rulisito. Este combito en pescamanía, lo encontrás, mil seiscientos noventa pesos. Caña y reel. Exacto, y también lo podés pagar tres, seis y doce sin tres. Buenísimo. Y después, vamos, spinning, ya caña surfish, y grafito y M8 también, pasillos de óxido, montados en un rulisito de carácter metálico y cinco rules de manes. Esta cañita en pescamanía, mil ciento setenta pesos. No existe. Muy buen precio. Exacto, y también, en doce cuotas sin interés. Bueno, bárbaro, se viene la variada entonces. Exacto, aprovechaba que el de la diga y la tocha está plena todavía. Sí, sí, ya estamos pensando en esa pesca. Por eso. Vamos, bien. Y con todo. Gracias. Pesquero Lata Hablada, Laguna Salada Grande de Madariaga. Bajada de embarcaciones, alquiler de botes y guías de pesca. Teléfono 02267-539566. Facebook Pesquero Lata Hablada, Graal Madariaga. Vení a pescar los grandes matongos de Madariaga. No, pero no estaba... Era para firmar el estallido, bebé, eh. Bueno, ahí vemos curvatura de caña impresionante de bebé. Y seguimos bajando y ahí viene. ¿Eh? Ah, está bien. Ahí viene. Tenían ahí tapado. Sí, sí, sí. Ahí viene, eh. Ya le tenían fe a la naranjita. Mirá. Sí. Ahí, ahí está. Bien, bebé, bebé. Bien, como. Bien ahí, eh. Mirá, con el dron te estamos filmando de arriba. Bien ahí. ¿De poquito? ¿Cómo se debe? Olvidate. Lo hacemos con devoluciones, eh. Vamos. Vamos a mostrarle cómo lo... Mirá. Boca chica. Dale. Y al agua. Y estás pescando con españolas, eh. Exactamente. Bien ahí, seguimos. Muy bien. Muy bien. Dale. Mirá. Doblete. Para la foto. ¿Qué? Mirá, me pongo acá si salimos los dos, mirá. Así. Aguantalo, aguantalo. Para que sea todo en directo, mirá. ¡Mirá qué pescado! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¿Lo viste? Dios. Menos mal, bebito, que te traje. Mirá, acá viene otro pescado inmenso. Se enganchó, se enganchó. Pero, ¿viste qué hermoso? Mostrame. Se lo tragó inmenso. Sí. Mostrame. Impresionante. Qué buen pejerrey. Bueno, está tragado, así que ese no lo vamos a poder devolver, bebé. No importa. Sí, no, 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 que sí. Dale. ¿Seguimos? Muy bueno. Arriba, arriba, mirá. Sí, sí. 10 centímetros, mirá. Todo en la misma boya, eh. Es la última, Macriño. Sí, sí. Mirá. Todo ahí. Mirá. Mirá. El piquito. Muy bien. Sí. Vamos. Tranquilísimo. Mirá. Mirá. Hermoso. Mirá. Boca chica, ¿no? Sí, mirá que chiquitito. Sí, sí. Mirá, este al suelo es uno. Sí. Mirá. Boca chica, boca chica. Vamos al agua. Vamos. Ahí está. Perfecto. Bueno, venimos con Fabi. Otro peje más. ¿Eh? Acá estamos. Nos agarramos con el dron de arriba ahora. Bien ahí, Fabi, eh. Bueno, listo para la devolución, Fabi. Este es el piquito. Excelente, Fabi. Vamos. Bueno, ahí vamos a la devolución de Fabián. Excelente, Fabi. Un lujo. Y seguimos. Bueno, acá lo vemos a Kevin. Sentadito atrás aquí, en la puntita. Fabi. Y en el fondo lo tenemos. Ahí, bebé. Casi nos caemos. No, bebé. Con el dron, viste. El dron se mueve mucho de arriba. Y allá está. Ahí sube el dron, ahí sube, ahí sube, ahí sube el dron. Ahí lo estamos manejando. Qué tecnología, Paco, eh. Con ochentosa esa tecnología. Viste, impresionante el dron. Bueno, acá venimos con otro peje espectacular de Fabi, eh. Ahí viene. Los piques bien lejos. Estamos hablando de 30 metros. 40 metros. Los malos, los malos. A ver. Ahí va. Ah, qué lindo peje rey, eh. Bien tragado. Se comió todo este, eh. Venga. Muestre, Fabi. Excelente, eh. Bueno, se comió todo ese, Fabi. Se tragó. Bien, bien ahí. Bueno, seguimos, eh. Se comió mucho, me parece. Boya Super Flow. Super Flow. Eh, la Boya Super Flow de Fernando del Intento. Todo el intento. Como siempre. Española. Super Flow y Pejerrey, eh. La nueva combinación. Mire, mire la distancia. Arriba. Arriba. Filmamos Mariano, que tiene un Pejerrey en la del medio, dice. Vamos a la línea. Que hay de rico. Oh, muy bien. Qué rápido, eh. Qué rápido, eh. Qué rápido apagaste el fuego, eh. Igual. Bueno, ahí tenemos la picadita especial para el mediodía. A ver, vamos a decir a la gente qué hora es. Después de una linda pesca. Una y cuarto. Y vamos a empezar a degustar una buena picada. ¿No, Kevin? Sí, vamos a empezar a degustar la picada al mediodía. Después de una buena pesca. Y seguimos pescando. Y seguimos pescando, muchachos. Bueno, hacemos un sanguchito, dale, mi amor. Ahí está. Bueno, acá lo vemos. Bebé, a comer ahora. Hacemos un impas y a comer. Totalmente. Dale. Para seguir que veníamos de vino. Vamos. Big Flot presenta su nueva y completa línea de boya para Pejerreyes en esta nueva temporada 2017. De poliuretano expandido son de gran duración y excelente resistencia. Solicitalas en www.bigflot.com.ar Teléfono 02262-1562-3608 E-mail bigflot.com.ar Facebook Big Flot Astillero RPH Presenta su nueva embarcación Nikita 470 DPR-FB Especialmente diseñada para la náutica y la pesca deportiva Eslora 4,75 metros Manga 1,84 Puntal 0,91 Hasta 90 HP Carga máxima 555 kilos Nikita 470 Tu próxima embarcación te está esperando Bueno, ahí viene Kevin con otro hermoso Pejerrey, eh Bien Kevin, eh Cabado lejos Ahí, ahí, ahí Bien, no, recogí un poquito más porque te va Te falta, te falta, te falta Un poquito más, está el pechito Vamos Después de la pitadita Muestre Epa, epa Eh, mirá que Pejerrey hermoso Kevin, eh Muy bueno La pitadita, eh, se empezó otra vez Dale Vamos con devolución ¿Se puede? No Bueno Fabi, viene otro Pero lejos el pique Fabi ¿Y cuánto tardaste en clavarlo? Porque te comió, soltó, comió, trajo, vino Apurate, apurate Mirá Con anzuelo nuevo que me dio Fernando el intento, mirá Y a qué profundidad, mirá Mirá, mojarras, mirá, mirá, qué cantidad, qué pulpito Dos mojarras, mirá el anzuelo Y la boquita, qué lindo Perfecto, perfecto Bueno, anzuelo nuevo A ver, Fernando Espectacular, y fácil de sacar de la boca esto Sí, mirá Muy bien, muy buen anzuelo, buen diseño, buen diseño Lo devolvemos, Macri Dale, dale Mirá Hermoso, mirá Al aguapato No tengo pariente No tenés pariente ¿Qué es eso? Con salida somos todos los mismos ojero ¿Sí? Somos todos los mismos ojero Yo con salida, yo con salida 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 Porque ese es con salida, ¿no? De allá Vamos, sí ¿Es el tema? ¿Por qué? Son salidas Sí Es infernal este lugar, Marianito Este no tiene, este no tiene precio Este lugar Mirá Mirá, el piquito Espectacular Mirá Mirá Mariano, espectacular Mirá Este es un pescadito de río Que está entrando en la laguna Sí, sí Cambió la boca, ¿viste? Esa grande, pescado flaco Cambió la boca aparte Sí A ver, Macro, que venís vos Y vengo yo también, mirá Con un poco Llegamos, apenas llegamos Mirá Sí, uh, mirá que lindo Este negrito, los monedos de acá, este Mirá Este de acá Muy bien ¿Y cómo comió? Mirá Salvaje, salvaje, salvaje Este no lo vamos a poder salvar Porque se lo tragó Usamos los anzuelos nuevos Pero mirá Espectacular Mirá que pejerra hay Muy guay Muy guay Y acá, en los bajos, mirá Sí, sí Estamos mostrando acá la gente Mirá atrás, mirá atrás Ahí nomás Mirá Espectacular Bueno, acá viene Fabi con un dientudo Vamos a mostrarlo Por supuesto Que hay dientudo también en la laguna Para, sí Bueno, si no tienen carnada a Fabi Agarran el dientudo y hacen un filé ¿Eh? Todo sirve Bueno, y Mariano tiene un pique Vamos Mariano ¿Viene, viene? Cortá, manquito Cortá que está Pesquero El Faro Ruta 2, kilómetros 140,5 Camping, parrillas, proveeduría y espacio recreativo Disfruta de un lindo día de pesca con amigos o en familia Pesca todo el año Pesca todo el año de pejerreyes, pagres, carpas y excelentes tarariras Todos los servicios necesarios para el pescador deportivo aquí en el pesquero El Faro Oscar Creo Guía profesional habilitado por Prefectura Naval Argentina en Berizo Embarcación tracker de 6 metros 70 de eslora con BHF, eco sonda y motor Yamaha de 75 caballos 4 tiempos Salidas diarias al pejerrey, boga, bagre de mar, corvina y variada Jornada mediodía o jornada completa Teléfono 0 2 2 1 15 41 80 559 Nextel 663 asterisco 1201 Facebook Oscar Creo No te tengo, no te tengo No, te está diciendo no, boludo No No Lo estoy filmando al pique de Bebe en la huella del medio Ahí va, ahí está Bebe Te tengo, te tengo Bien Bebe, está filmado el pique Bebe, qué filmación Bebe Impresionante Te esperé Qué bárbaro Qué jugadores Fernando Neves Y no me lo tienen feo a la mañana Muy bien Porque está con la remera de camuflado No digan nada de la remera que esto sale en televisión ahora Porque le estaban diciendo, pobre con la remera que se trajo de Ricky Martin Dicen que es el Ricky Martin de la lancha el Bebe Bien Bebe La remera unos sequios de Pablito ayer Marca Kendi Espectacular Que hace ropa deportiva Bueno, al agua, vamos Al agua Queremos que Pablito te quiere Excelente Me voy a comprar una remerita esa porque veo que vienen los pejes por esa remera Vamos Lejos va bien Lejos, lejos Este sí que viene lejos, lejos Muy bien Mirá que boca tiene esta Che, nada que ver con el otro lugar, eh Mirá Espectacular Muy bueno Muy bueno El piquito y lejos Casi 50 metros Sí, sí Mirá Mirá que me dejé Bueno, esto lo vamos a dejar Fabio porque tenemos que hacer una milonesa para los chicos, ¿no? ¿No? Mirá Mirá Hermoso Espectacular Mirá Mirá vos también, mirá Bueno Pique re lejos, estamos hablando 30, 40 metros Y lo clavó, allá No Sí, señor Sí Se da Es un dientudo Sí No, un dientudo Ahí está Fabi Estoy filmando el de Fabi Que es espeje Te estoy filmando ya, Fabi, eh Bueno, se fue Pero no importa Pero lo estuvimos filmando, bien Bien Bien, ahí venimos, con Fabi No, ni el tubo ¿Qué vos? Hacemos una ¿Te agarrás la soga, vos, Miquel? ¿De este lado? Sí Bebe, ¿te vas a agarrar la soga en el palo? Sí, dale Con la caña Amigos de Pesca y Aventura Acá estamos con Mariano Con el bebe Bueno, ¿cómo terminamos la jornada? Bien, bien Tuvimos una muy buena jornada Pudimos mostrarle a la gente La calidad del pescado Está bien que entramos con el ancho de espada hoy Que fue lo importante del día, ¿no? Acá con el bebe que está armando la... Está desarmando Sí, venía con una astinencia bárbara del hombre Y bueno, hoy nos dio la pauta de que la Laguna Barranca Tiene muy buena población de pescado Y además calidad Que bueno, es el trabajo que ha hecho el muchacho Que lo tenemos acá a nuestra izquierda Bueno, y lo importante es que hicimos todo pesca con devolución Solamente llevamos los que se estaban tragados Pero además todo al agua Que eso es lo más lindo Sí, sí, sí Hemos sacado pescado hasta... Nos animaríamos a decirte casi de medio kilo Creo que están las imágenes... Todo La balanza Así que bueno Importante Importante que la Laguna... La Laguna está rindiendo y está cumpliendo No está dentro de todo muy fácil la pesca Hay que por ahí elegir el día con viento El viento ayuda mucho A que se oxigene Bueno, y el pescado mueva mejor Pero está, está, el pescado está Así que muy contento por la nota No es necesario entrar tan temprano Entramos a las 10, tipo 10 y cuarto de la mañana Sí, para las 11 ya veníamos muy bien Así que nos dio hasta para poder descansar A salir como una picadita tranquilo A un lugar un poco más... Menos ventoso, ¿no? Pero bien, contento Muy contento Bueno, bebé Entonces le decimos a la gente que se acerque a la Laguna Barranca Que tenés todos los servicios Bote, motor Más los guías acá Siempre a disposición de la gente Sí, la verdad que... Bueno, de parte nuestra le ponemos lo mejor Tanto los guías como acá los boteros Y todos los que estamos en el pesquero Y después, bueno La Laguna La verdad que va a sacarse el sombrero Una vez más Se ha poblado de pejerrey De una manera... Ya fue una temporada excelente Y ahora que el salado Se desbordó Y está entrando a la Laguna Ha entrado más pescado aún Este... Vimos saltar unas lisas Así que, nada Estamos de vuelta Se viene un verano también Muy bueno Sí, hay tarariras Que ya algunas se saben prender Si bien no es la época Pero ya algunas se le da por comer Así que también promete Y bueno, los pejerrey Más allá de lo que pescamos Que fueron muy buenos Y... Un plique bastante constante Muy entretenido Nada, lo que se ve Las corridas de pescado Los bulos que se ve A medida que vas navegando Y que lo vas buscando También muestran Que hay una población Extraordinaria De buena calidad Y buena cantidad Y bueno Estamos... Estamos muy satisfechos Muy contentos Bueno, Bebe Gracias por abrirnos las puertas Tanto a Pesca y Aventura Bueno, como a Guía de Pesca Que vino Fabi Y también Mariano Y bueno Nos vemos dentro de 15 días Para otra jornada Dale Muchas gracias, che Qué linda cañita, che ¿Dónde la puedo conseguir? Ah, gracias Adrián ¿Cómo andás, querido? Estaba viendo Mirá que folletito Kunan Kunan Atherion Es difícil pronunciarla Pero mirá Qué cañita Tenés todas las cañitas, mirá Mirá Sechia Chala ¿Todas estas están acá en el lugar? Todas estas están acá En casa No va a alcanzar una propaganda A ver, mostrame la que tenés ahora Y ahora te vamos a mostrar la... ¿Cómo era? Atherion Atherion Con Z Tenés que hacer medio paisano, viste Muy buena, muy buena Grafito Grafito en Teblar Ahí te dice Mirá qué cañita ¿Cuatro metros? Sí Cuatro veinte Cuatro veinte Linda cañita Cuatro metros veinte Liviana Grit Antideslizante Cremallera Pasahilo para... Pasahilo de... Multi De... 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 Atherion Buen día Cristian Veo que tenés cuchillos para todos los gustos, ¿no? En la siciliana Así es, ¿cómo estás Gaby? Sí, tenemos de todo Desde cuchillería de cocina Pasando por cuchillos para regalería Cotó cuchillería artesanal Cuchillos de monte Cuchillos grandes Cuchillos más chicos Y obviamente en diferentes calidades Para poder acceder a los diferentes precios Para quien guste algún cuchillo más económico Un cuchillo de mejor calidad Siempre tratamos de tener toda la línea Todo lo que sirva para caza, pesca, camping Para el hogar Espectacular Exactamente Astillero Ale Embarcaciones construidas en plástico reforzado Con fibra de vidrio Especialmente diseñadas para la pesca deportiva Series Albatros C40, 530 y Lanchas C En Quilmes, pesca con Gustavo Almela Guía profesional habilitado Salidas diarias desde el Club Náutico Quilmes Con embarcación tracker de 6 metros 40 Para comunicarte Te damos el teléfono 011-1563-985996 Nextel 678-2579 Correo electrónico Gustavo-dha-hotmail.com ¿Y cómo va? Vamos, vengan a desayunar Bueno, acá está el semirrigido Acá tenemos lugarcito Semirrigido 490 Espectacular Acá estamos El Mojarra ya va a lanzar para... A probar Bien, eh No hizo nada Nada No hizo nada, nada No ayudó a armar el acebo Nada No hizo nada Nada Es una... Le tiene que servir Nada Bueno, acá estamos Bueno, acá estamos Es bueno Mirá, nos trajeron un obsequio para todos, eh Un vinito Bueno, ¿dónde están pescando? La segunda entrada La segunda entrada Bueno, ¿tiene celular? Sí Si sacan algún pejerrey Se sacan la foto O se filman Sí Y me lo mandan Eh, así se ven reflejados el jueves Dale Bueno, bueno Bueno, mucha suerte Muchas gracias Gracias Y si quieren pasar acá los esperamos Gracias ¿Una facturita? No, gracias ¿Cómo que no? No, yo gracias No, no Dale Pasen al lindo Gracias Eh, buena pesca Gracias Y que no ganen Así nos quedan nosotros Con los fiscales ¿Cuál les tocó? Primer mesa ¿Primer mesa? Primer mesa Adelante de todo Adelante de todo Bueno, mucha suerte Y que no gane ninguno ahí Así que de acá No, vas a ir allá ¿Sí? Vos siempre estuviste en los primeros puestos Fiscalizando, es verdad Siempre Salgo allá Este año salí acá Y lo saca Chiro Que no disfrute Chiro ¿Qué nos vas a arrecar, Damián? Tirá Bueno, estamos con Damián que usted Sí, Rincón del CAI Dami, nos viniste a visitar Nos vine a visitar A ver cómo andaban los muchachos Los veo bien, Maco Los veo cómodos Vení, ponete acá por el viento Así no tenemos tanto barulho de viento Dami, contame Próximo domingo Se viene el torneo del CAI El torneo del CAI Le tiramos que vamos a estar ahí Los esperamos Y Dios mediante El tiempo nos ayude El domingo que viene Si no, se postergará para el próximo domingo En el camping de Atul Como dijo Marco 350 pesos para el que pesca Es un concurso en pesca en calla Así que Los esperamos Esperamos a la familia Para que también vaya Y pase un domingo ahí con nosotros Y ayude Colaborando Y llevando un alimento no perecedero Así que Los esperamos el domingo que viene Dale Y esto todo Para el comedor Todo a beneficio de El comedor Vuelta de Obligado Del barrio Enrique La casa del niño Juan Maris Currenes La casa del niño General de Gran Bueno Dami Mucha suerte hoy Espero que no ganen No vamos a probar Está difícil Está difícil Hoy el que saca un pejerrey Es el Gardel Bueno Y nos vemos el próximo domingo Que vamos a estar ahí todos juntos Dale Acá les voy a mostrar Cómo está viniendo la lluvia en el río Fíjense Ahí viene Cómo se va viendo Que está llegando la lluvia En dos minutos Tendemos la lluvia acá Miren El único que ya para mí Es que trajo picada para comer Sí O que se asaluden Así dicen Soy yo Para Martín ¿Por qué no? Martín Payuto Que no vino Sí, no vino No vino Que vino para el otro lado Se fudó Se fudó Hola Bueno Acá estamos Mojarra ¿Cómo estamos? Estamos preparando Estábamos probando los plomos Que clavara Hay un viento tremendo Y me va a acercar Porque si no No vas a ir por el viento Dale Vamos a tirar una línea By clip Vamos Vení Vamos al equipo Vamos a tu equipo Vamos a tu equipo Dale Vamos a contarle Mirá Qué posacaña Todo Ha sido inoxidable Ril Abú García Vamos a tirar una balancina Bueno Solo el suelo Arriba Mirá Hasta moja ya Bueno Mostrame la línea Dejámela ahí Dejámela ahí Ponela en la mano así Mojarra Ahí está Vamos Contale Anzuelo Anzuelo Un Gamma Caxi Un número uno Hablá fuerte Mojarra Porque hay un viento Un Gamma Caxi Un número uno Arriba Cuando la desarme Queda arriba Ahí está Un plomo Le vamos a tirar Con un plomo De 150 gramos Con alambre Con destrabe Porque está Caña 4 metros 3.90 3.90 Ahí estamos Ahí está Acá le vamos a mostrar Chicote ¿Nylon 4 28? 29 29 Bueno 29 Por el viento que hay Y por la correntada Tendrá que ser un poquito más fino Pero bueno Está cargado por 29 Vamos a mostrarle a la gente Mojarra Miren Miren lo que Nadie en el murallón Ya está lloviznando Están todos En el gazebo Ahí a full Un día Horrible Ahí le muestro Horrible Miren Hasta nos moja Horrible Ahí vino prefectura Ahí le mostramos el bike click Con la plomada Que vas a poner Estilo mar Estilo mar Sí, sí, sí Como está el mar Como está el río Sí o sí con destrabe ¿Le mostramos? Dale Esto cuando llega al agua Acá hace presión Tira Y salió Y ahí está la bajada El beneficio de esto Que la carnada No va revoleando No va dando vueltas en el aire Y no se desarma Es lo mejor que hay Para como está hoy las cosas Amigos de Pesca de Aventura Como todos los años Calcaño nos lleva A recorrer Estos casi 3 kilómetros De costa Empuntalada De la cantidad de gente Impresionante Impresionante Bueno a pesar del día ¿No? Que no Del mal tiempo Del mal tiempo Sí, sí Está así como el marco Quinta edición Quinta edición Y lo más importante En 24 horas Se anotaron las mil personas Las mil personas Cada vez En menos tiempo Se anota Bueno Lamentablemente Quedó gente afuera Pero bueno Es una cosa Que corre Hasta hay que competir Para anotarse Exactamente Hay que competir Hasta para anotarse De puntalada Bueno Un torneo espectacular Así es Gratuito Con excelente premio Estamos hablando Casi 150 mil pesos En premio Exactamente Único en el país Que hace esto Único Bueno Lo vivo Lo vivimos siempre Junto a Mario Seco Así que bueno El intendente Nos da instrucciones Prácticamente a diario Y más Para organizar Este tipo de torneos Así es Bueno Ahora lo voy a mostrar Miren Esta es la zona Que uno siempre busca Que es la zona De la reserva Fijen como están Es lleno de gente Algunos ya tienen La caña Fíjense La cantidad De gente Que tenemos En puntalada Impresionante Bueno Fíjense Gente hasta El día anterior Estuvimos Sí 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 De horas de la tarde Sí Y eso Que con mal tiempo Día de lluvia Bueno Ahí lo tenemos A Damián Con la gente del CAI El próximo domingo También hacen un torneo En Atul Que el municipio Lo auspicia Y ahí están Miren Gazebo Viento Miren cómo está Allá Cada vez más cerquita La lluvia De los pescadores Impresionante El día La verdad Un día Bastante Feito Bueno La primer César Primer fiscal En la zona Acá Con la gente ¿Cómo estás? Contito Hola señora Silvina Hola ¿Bien? 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 Muy bien Bueno Último pero Puntual 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 Ahí está Facturita ¿Cómo tiene que ser César? Mate bien Con el agua bien caliente El agua bien caliente Bien Que no hay agua caliente Pero Bueno Mucha suerte Espero que Sí Espero que todo sea En paz Y que no llueva Y que no llueva Dale Pasen al lindo Dale Bueno Acá seguimos Ahí van las chicas Ahí están las chicas Acompañando con el mate Muy bien Acompañando Ahí están los pescadores Saludos ¿Algún saludo? Sí Para Gabi Que no pudo venir ¿O no la dejaron? Sí Ahí están Bueno Acá estamos Vamos Ahí Ahí están Ahí están Todos los chicos Vamos Mucha suerte Ahí están la gente Esto es pesca Con la gorrita Vamos Suerte Vamos Bien ahí Bien Bien Bueno Acá estamos Con los camuflados Frío Mirá Congelado Frío Bueno Vamos ahí ¿A qué hora el asado? A las 11 Marce Dale A las 11 Mucha suerte Gracias Marce Gracias Bueno Y seguimos Impresionante la gente Acá con el aseo Esto es tan bárbaro Esto es tan como en su casa Bueno Acá está la gente del CAI Bueno Miren Vamos la gente del CAI Vamos el próximo domingo También Vamos 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 A pescar con los pibes Muy bien El próximo domingo Próximo domingo Exactamente Es más ¿Por qué no venía a toda la lancha Y empezaba hablando? Vamos 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 Ahora salimos Adiós 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 Corrientes Chaco Santiago del Estero Y Salta Conseguí tus pasajes En nuestras boleterías O en Rapidotata.com.ar Seguinos En las redes sociales Let's talk about sex Baby Let's talk about sex ¡Gracias por ver! 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 bala dijo. Ahí va. Bueno, ahí está. Y el primer lanzamiento lo tenemos acá. Ya fue el primer lanzamiento. Segundo lanzamiento. Venimos acá. Ahí va Esteves. Ahí va Daniel Esteves. Otro lanzamiento. Acá va otro pescador. Vamos. Bueno, ahí vemos a todos lanzando. Miguel. Vení Miguel. El viento nos va a matar. Pasate de este lado que vamos a echarle un cachito. Bueno Miguel. Arrancó. Arrancó. Ahora tengo todo preparado el equipo. Así que estoy esperando que tienen un poquitito los muchachos para ver para dónde apuntó. Yo todavía no armé. Tranquilo. Tranquilito. Tranquilito. Lástima que hay un poquitito de viento. Demasiado. No nos acompaña nuevamente. Llovizna. Llovizna. Y bueno, el río con buen nivel de agua. Eso es importante. Eso es importante. Bueno, esperemos que esta vez algún concursante de pesca y aventura pueda llegar a subir al poquitito. Dale. Te dejo. Así disfrutás. Pesquero El Faro. Ruta 2, kilómetros 140,5. Camping, parrillas, proveeduría y espacio recreativo. Disfrutad de un lindo día de pesca con amigos o en familia. Pesca todo el año de pejerreyes, pagres, carpas y excelentes tararidas. Todos los servicios necesarios para el pescador deportivo aquí en El Pesquero El Faro. ¡Suscríbete al canal! 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 y la verdad que el año pasado y este año con Colorado y la verdad que no es un premio individual sino es un premio de todos los chicos venimos todos los días aún no nos mudamos pero venimos todos los días al río, a prueba suerte y a disfrutar con amigos y con familia hola señora otra vez temprano para terminar de sufrir 3 horas lo sacamos de 14, o sea que no vivimos 575 575 complicado, mucha correntada 575 hay que ayudarle a suerte y nosotros le ayudamos con el medio y compañero seguimos revolviendo 287 287 siempre es bueno que se probara esto también siempre y cuando no nunca se dice la esencia que la familia y a los amigos y a los compañeros y venir a disfrutar de una jornada que por más que llueva por más que truene la banda va a estar acá por eso no te sientas presionada por mí a toda la gente que siempre es bueno estar del lado del pueblo por eso 817 ustedes piden nomás 817 acá los chicos los chicos para el noticiero dale ustedes y yo listo vamos a hacer una más vamos vamos haciendo voluntad del pueblo 621 perfecto 621 621 perfecto bueno colgando porque ahí parece más amado ese excelente que alegría gracias pensalo abrazalo hey escuchame ahí está bien hey 231 ahí está dejalo ahí 231 el mecánico de los ríos el mecánico de los ríos bien ahí quién es el mecánico de los ríos 325 un grito algo algo amigos último juego de línea y yo sé que después de esto se van a ir todos así que les agradecemos mucho la presencia especialmente los que han venido de otro lugar a visitarnos a la ciudad de Ensenada tan nombrada estos últimos años así que les agradecemos un talara es parte de Ensenada es nuestro lugar preferido porque es la costa es el lugar donde recibimos tantos amigos pero si no son de acá y quieren venir a visitar Ensenada los estamos esperando con los brazos abiertos a los que vuelven caminan a la autopista por el diagonal tengan cuidado el puente porque está en construcción ya en algún momento la provincia nos va a volver a querer y nos va a mandar la plata para terminar la obra mientras tanto disfruten de Ensenada y Ensenada los recibirá siempre con los brazos abiertos 917 se lleva la última línea 917 917 ¿no está? seguimos mortadela 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 no, no, no está saludando dice que bueno en la sexta edición a ver las chicas estas chicas que estaban acá vengan, vengan, vengan nos esperamos el año próximo para la nueva edición que sería la sexta de Punta Lara Pesca ahí está 612 ahí está el muchacho el pie del escenario hasta siempre feliz domingo también era lindo gracias por venir te ganaste una gorra exactamente ídolo regalo de la futura concejal lauda ganar este es Daniel Esteves que no está esperando a sus compañeros de Pesca y Aventura vino a comer acá a sacarle la comida a los ganadores el equipo campeón le invito a comer igual acabó Maco pero luego Maco no sé por qué y me invita a comer se rompió el muero todos y en este momento se retira policía del sector de Punta Lara vino al controlar la bachillola hasta luego policía y así termina esta nota bueno acá le muestro ya se fueron casi toda la gente se fue el gallego se fue a comer al otro lado ahí viene y bueno y acá estamos los chicos que en cualquier momento vamos a comer el lechón los chorizos ahí viene Chiro bueno acá estamos dale ahí está mi tabla dale come dale dale a ella también cortá que comemos ahí está vení Pamela vení acá dale hay pan todo acá tenés mirá dale come querés hacerte un sanguchito come tranquila dale bueno acá estamos con los chicos para que falta todavía bueno acá estamos mirá como de gusta el equipo de pesca de aventura bien Chiro un aplauso para Chiro que hizo el asado che pescó hizo el asado con Fernando muy bien los dos felicitaciones son hermanos de sangre ven ahí eh acá está no me gusta como tenés las manos para los chicos toda la banda vamos acá mirá disfrutando otros se fueron ya porque las esposas lo pedían pero bueno los que son hombres todo bien pescadores están comiendo los otros si si todo como tenés el plato un saludo mi señora Norma dale nomás viene ahí muy bien muy bien bueno acá están todas las chicas acá estamos ¿cómo estamos? bien bien vamos bueno acá lo vemos Fernando destapando el vinito que vamos a tomar Fer ahora viene el lechón vale bien ahí eh papá vino o no 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 se me olvida está cansado bueno estamos en Mojarra ¿cómo fue hoy? muy bueno estuvo bárbaro un poco chica la pesca pero igual estuvo bárbaro lo importante es que estuvimos ahí está ante toda la gente uy me engancharon dijo ¿cómo fue la pescadora? uy me engancharon dijo mirá Chiro ey y Fernando los dos quédense los dos porque la verdad esto es obra de Chiro y Fernando muy bien ahí mirá felicitaciones vamos eh bien mirá mirá miren mirá Porqui cómo quedó vamos que tenía hermano gemelo si todo así menos mal que lo ayudó Fernando si no el último no se ha concluido no no Fernando es un capo me va a decir a mí que me va a decir a mí me va a decir a mí I got a new sensation